Hola de nuevo Ampris, aquí os traigo otro video de Fortnite y os acordáis que hace unos días os subí las operaciones encubiertas que iban a llegar el día de hoy, pues bueno ya están disponibles y son cuatro misiones en distintos días para conseguir el pico que os enseñé, que ahora veremos también, y tenemos dos fases, establece conexión con el dispositivo cerca de cero construcción, ya sabéis que siempre os recomiendo entrar y ver la zona que os pide acerca, en mi caso Casario, y ahí arriba veis el pico, que es el que nos van a dar establecemos conexión, os marco la zona donde lo he cogido yo, y vamos a ver que nos pide para la siguiente fase bueno, mientras habla, como aparece ahí abajo, os quiero recordar que está el video subido donde os explico todo y no os podéis saltar ninguna misión, acaba con tu oponente, o sea, por lo menos a uno nos pedirá matar, pero vamos a ver realmente, nos pide eliminar jugadores, solo jugadores en cero construcción, en cualquier modo de cero construcción, y nos pide matar a diez así que yo os recomiendo ir a ciudades grandes, donde está el dirigible, siempre llevar escudo llevar para curaros, si podéis coger el propulsor mejor, porque así les cuesta más acertaros y este ya sería el último y llevamos diez, puede ser en partidas distintas, no importa pero en cualquier modo de cero construcción, así que ahora nos está dando la bienvenida y la siguiente misión será dentro de cuatro días, veis, ya está completado aquí tenemos una de cuatro para el pico, y nada, aprovechadlo y no saltéis ninguna dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós